Pero me dijeron que no es Si no ponen la mano en el sur Le damos a ver lo que les conviene Vamos a ver lo que les conviene Vamos a ver las dos hay en tigris Los más gustantes Un aplauso por favor a los jóvenes Aqueles, hermanos Un aplauso para ellos Don Juan Don Juan Don Juan Don Juan Los más gustantes Ay, no te digas que lo dame Le volte también, salud, salud A ver Asi ¿Qué? 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 ¿Qué?